... Son las 7 de la mañana con 18 minutos, María Paz Gervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC, se encuentra esta mañana aquí, gracias por aceptar. Esta invitación se plantea todo un reto y existe un debate en ciernes en torno al tema de las medidas sustitutivas, el criterio con que esto se aplica, a propósito de la huida de Fernando Alvarado, a quien se le concedió esta medida sustitutiva, el uso del grillete electrónico, la libre movilidad y el resultado lo vemos todos. ¿Esto tiene que cambiar? ¿Tiene que cambiar de un modo normativo, de un modo procedimental? ¿Cuál es su opinión? Buenos días, muchísimas gracias Eduardo. Buenos días, bueno, no, no tiene que cambiar y esto que digo no va a ser recibido con mucho agrado, sé que no es muy popular lo que voy a decir, pero muchas veces la desesperación que tenemos cuando pasa algo tan bochornoso, tan grave como la huida del prófugo de la justicia, el señor Alvarado, y también al mismo tiempo cuando vemos que un poco la consecuencia de quienes ejercen poder nos hemos acostumbrado que sea terminar como sindicados, y eso es lamentable, eso dice mucho de la democracia ecuatoriana, de la ciudadanía ecuatoriana. Sin embargo, al mismo tiempo, y aquí un poco haciendo de abogada del diablo, o asumiendo con responsabilidad el generar opinión pública, es decir que la desesperación que tenemos es más años de cárcel, prisión preventiva antes, en etapa preprocesal. Endurecimiento. Por supuesto, y sin afán de entrar yo a temas muy de técnica jurídica, debo decir que no, que hay unos principios que son muy democráticos, que deben primar por sobre cualquier proceso y por sobre cualquier escándalo político. Entonces yo invito aquí a que desde la ciudadanía asumamos un poco con serenidad, con madurez, con responsabilidad. El hablar de la prisión preventiva que he escuchado, que se ha discutido en distintos medios, inclusive sostienen que la prisión preventiva debería ser antes, que debería durar más, no, eso es peligrosísimo. Existe siempre la presunción de inocencia, que eso debe primar. Tenemos que entender que la prisión es de, como decimos en derecho, de última ratio, es decir, es la última opción. Pero ¿cuál es el criterio con el cual se debe aplicar una medida sustitutiva de este tipo? Se supone que el magistrado, al disponer la medida, está confiando en que el implicado presunto, implicado en esto, en cualquier delito, no va a huir. Partimos de esa base, ¿o no? Claro, ahí si entramos al tema muy de técnica jurídica... ¿Es un problema discrecional, puramente? No, 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 lo que tienen que hacer es el fiscal, en este caso el fiscal ante la jueza competente, lo que hizo fue reunir los suficientes elementos de convicción, como decimos. Pero ¿sabe qué? Yo voy a decir aquí una cosa. La ley no es la solución. Y siendo abogada, esto sé que no suena tan bien, pero es que estamos acostumbrados a siempre querer buscar en la norma, en la ley, la solución. Y no es. Yo propongo aquí algo distinto. ¿Qué tal si le apostamos a que todo funcione? Que no es tan difícil. Aquí el problema no es la norma. Aquí el problema no es la medida sustitutiva. Aquí el problema es una cadena de errores, donde nosotros ya anticipamos con la salida del ministro Grande, el día de ayer, él un poco, bueno, asume la responsabilidad política, que eso nos da un nivel de tranquilidad, pero también dice, claro, hubo no sé cuántos números de alertas del grillete. Una cadena de responsabilidades. Entonces aquí nuevamente caemos en esos errores típicos de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Queremos aumentar la prisión preventiva, queremos cuestionar cuál fue la norma, cómo modificamos esto, ¿por qué no nos preguntamos qué pasó en todo ese proceso? Y vemos que nuevamente, si vamos a hablar de responsabilidades políticas, estaba bajo la tutela del Ministerio de Justicia hacer estos informes. El Ministerio de Justicia que está en transición, que ahora estaba bajo la competencia del Ministerio de la Política, bueno, cayeron cabezas, como se dice comúnmente. Eso es una solución. Pero y después de eso, ¿qué más? Tenemos que establecer tanto las responsabilidades individuales de todas las personas que participaron, pero más aún, algo más profundo, es que tenemos que asumir cuál es el procedimiento que no funciona. Y a eso debemos atacar. No tenemos por qué asumir que la sociedad ecuatoriana simplemente no podemos hacer las cosas, que las cosas no funcionan, tenemos que normalizar esto, no es así. Si nosotros vemos el procedimiento normal bajo la custodia del Ministerio de Justicia, de los grilletes, es informar a Fiscalía sobre estas anomalías, en cuyo caso Fiscalía tiene suficientes elementos para solicitar a la jueza, en este caso o al juez competente, que se han sumado elementos de convicción y que ante estas nuevas sospechas justifica cambiar la medida sustitutiva, es decir, ponerlo en prisión. Tenemos que identificar, no nos podemos quedar tranquilos, tenemos que identificar dónde hubo el error. Y un poco en eso, si me permite, nosotros en el Ecuador a veces parece que padecemos de una amnesia colectiva, ¿no? Tenemos en este nuevo fenómeno, esta nueva forma de expresarse en redes sociales, estallamos todos, dura dos, tres días y nuevamente nos olvidamos. Pues aquí yo lo que creo que parte de nuestras responsabilidades, de los distintos espacios de la ciudadanía, es asumir toda esta cadena. Observemos, no nos quedemos tranquilos y pidamos correctivos efectivos a las autoridades competentes. En otras materias, que no necesariamente sea la revisión de las normas. Por supuesto. ¿Cuáles son los grandes retos de la justicia de cara a la lucha contra la corrupción? Brevemente. Bueno, si yo tendría la solución mágica, yo creo que es reinstitucionalizar el Estado ecuatoriano. Y con lo complejo que eso suena, porque suena súper efímero, no se va a hacer de la noche a la mañana. Tampoco podemos sospechar que antes de esta década tan compleja vivíamos un Estado idóneo. No es así. De ninguna manera. Para nada, para nada. Entonces yo creo que el reconocimiento de eso, que este proceso de transición, que también es un poco cuestionado desde lo legal, pero que estamos legitimando como sociedad, porque tenemos la aspiración de crear un sistema, un ordenamiento jurídico y unas autoridades de control con independencia. Fue lamentable ver, creo que nos decepcionó como sociedad, ver que las ternas que enviaron las autoridades de control nuevamente reproducían las típicas prácticas. Creo que como sociedad civil tenemos que exigir. Desde mi espacio, como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional SEC, yo manejo un discurso que también puede a veces causar miedo. Yo creo que hay que repolitizar la universidad. Y no tengamos miedo a hacerlo. Y esto no significa ser militancia. Eso no nos corresponde. Pero si desde las facultades de Derecho, desde las universidades, no somos políticos y no exigimos a las autoridades de turno transparencia, compromiso, democracia, y eso es algo que efectivamente se perdió por miedo en la última década. Entonces yo creo que cada uno desde nuestro rol podemos exigir a las autoridades, podemos observar y podemos proponer. Y apoyar también. Tenemos que apoyar. Este remesón que hemos tenido en el Ecuador con esta vergüenza de este señor que se sale del país, habla de que tiene el derecho internacional, le asiste y un montón de barbaridades. Como ecuatorianos ciertamente nos humilla. Pues sí, nosotros protestamos, pero sumemos también. Apoyemos al Estado ecuatoriano para reconstruir este proceso. Señora, gracias. María Paz Gervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC. Esta mañana aquí en Primera Impresión.